Hola a todos fotógrafas y fotógrafos, soy Juanma Peral y hoy en FotoInfo vamos a hablar de una cámara que se acaba de lanzar hoy. Hoy mismo Canon anuncia que se está trabajando, que están trabajando en la Canon EOS R3. Vamos a ver sobre ella, qué es lo que se sabe de momento, qué es lo que ha anunciado Canon exactamente, por qué este anuncia ahora y no en otro momento, cuándo pensamos que llegará al mercado, que estará disponible, y cómo pensamos que competirá esta cámara con otras especializadas para fotografía de acción, de deportes, de fauna, del mercado, especialmente en las de Sony y las de Nikon. Además, hoy también Canon ha anunciado tres nuevos objetivos para la montura RF, para la montura de cámaras sin espejo o mirrorless. Dos de ellos son grandes teleobjetivos, tradicionalmente utilizados para fotografía de deportes y fotografía de fauna, y uno es un macro. Nos vamos a hablar de los objetivos al final del vídeo. De momento empezaremos con la cámara, con la nueva, anunciada Canon EOS R3. ¡Vamos allá! ¿Qué es lo que ha anunciado Canon exactamente hoy? Bueno, pues lo que ha hecho ha sido lanzar una nota de prensa y una página web, que puedes ver, que has podido ver antes, en la que se dice que se está desarrollando una nueva cámara, que va a ser de momento la mejor que tengan en mirrorless, en cámara sin espejo. Se situará por encima de la Canon EOS R5, pero también dice Canon que va a estar por debajo del tope de gama actual de Canon, que es la Canon EOS 1DX Mark III. Por tanto, que esta es una cámara reflex, una cámara con espejo. Por tanto, fijaos en una cosa interesante, es el nombre elegido. El nombre es el de R3, no se elige Canon EOS R1. ¿Por qué? Bueno, pues hay varias opiniones al respecto. Mi opinión personal, la mía, es que Canon en el futuro va a lanzar una gama que será la EOS R1, que será el tope de gama de Canon para cámaras con muchísima resolución. Se está hablando actualmente de que podría tener esa hipotética futura cámara 85 o 100 megapíxeles, y una cámara R3 para fotografía de acción. Es decir, una estará orientada en la velocidad de disparo, en la fotografía de acción, que sería la gama de R3, y otra en tener una resolución muy muy elevada, que sería la gama R1. Vamos a ver las características, lo que ha dicho Canon hasta ahora. En primer lugar, ¿qué se sabe del sensor de esta nueva cámara? Bueno, pues se sabe que será un sensor full frame, de tamaño completo, pero no cuántos megapíxeles va a tener. Eso no lo ha desvelado Canon en su nota de prensa. Lo que sí dice, y eso es también muy muy importante, es que va a ser el primer sensor de Canon que sea apilado y retroiluminado. Va a ser la primera vez que Canon diseñe y fabrique un sensor de este tipo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ¿qué son los sensores apilados? Los sensores apilados son una tecnología de sensores nueva que utilizan varias cámaras, entre ellas la Sony Alpha 1, la Sony Alpha 2, y la Nikon Z9 también dice que va a usar un sensor de este tipo. Y les permite incluir, por ejemplo, memoria RAM directamente en el sensor, debajo del sensor. De esa forma, los datos de un sensor de muchos megapíxeles se leen muy rápido, y eso permite hacer más fotos por segundo, y no solo eso, sino también un autoenfoque más rápido, el que el visor electrónico tenga la información más rápida también de lo que está pasando. Algo que es vital para la fotografía de Deportes, para la foto de acción, tanto para Deportes como para Fauna, etcétera, etcétera. Ahora, en cuanto a su velocidad, Canon anuncia que va a tener 30 fotogramas por segundo. Esto es una burlada, es mucho más rápido que la EOS D1X Mark III, y de hecho, 30 fotogramas por segundo es exactamente lo que hace la Sony a lo que llega a la Sony Alpha 1. Es decir, Canon la estaría igualando en velocidad de disparo, aunque no sabemos cómo será el subsensor. La de Sony tiene 50 megapíxeles, pero la de Canon no sabemos aún con cuántos megapíxeles va a contar. ¿Cómo va a ser el autoenfoque de la nueva cámara Canon EOS 3 R3? Bueno, pues el sistema va a ser un Dual Pixel CEMOS, que es igual que el que viene empleando últimamente Canon en sus cámaras más importantes, en sus cámaras punteras, y que funciona muy bien. Es un sistema de autoenfoque muy rápido y muy efectivo, lo hemos podido probar en diferentes ocasiones. Además, dice también que va a utilizar tecnología de Deep Learning, de Inteligencia Artificial, para reconocer sujetos, y de ese modo mejorar seguramente las opciones que traen la R5 y R6 para detectar y seguir ojos, cabezas y cuerpo de un sujeto. Y queda ahí un poco en el aire qué otros sujetos va a reconocer. Me extrañaría mucho que siendo una cámara del tipo que es para fotografía, como digo, de acción, y que va a ser seguramente muy usada por fotógrafos de naturaleza, que no acabe incluyendo algún tipo de reconocimiento del ojo de animales, o del ojo de aves, seguimiento de aves, etc. Pero bueno, también podría ser otro tipo de reconocimiento, como hace Olympus con su cámara para acción, que reconoce, por ejemplo, aviones, coches o motocicletas. Y una de las grandes novedades que Canon introduce en esta cámara, en la EOS R3, es que recupera el eye control, la selección del punto de enfoque con el ojo. ¿Cómo funciona? Bueno, pues obviamente al ser una cámara sin espejo, vamos a mirar a través de un visor electrónico, y en ese visor habrá un sensor apuntando hacia nuestro ojo. Dependiendo de dónde miremos con la pupila, seleccionaremos un punto de enfoque u otro. Es algo, como digo, que Canon usó en sus cámaras de película, pero que hasta ahora no había hecho su aparición, lo había abandonado y no había aparecido en ninguna de las cámaras digitales. Los que somos ya un poquito mayores, nos preguntamos si esta tecnología tan interesante, al menos en su época, volvería en el mundo digital o quedaría abandonada en Canon para siempre. Parece que en Canon tampoco cayó en saco roto y lo tenían ahí dando vueltas hasta que finalmente se han decidido a lanzarlo en esta cámara. Creo que además también está bastante influenciado por el nombre. La última cámara que contó con este sistema de enfoque por el ojo era la Canon EOS 3, lanzada hace ya 20 años, en 1998, y tenía 45 puntos de enfoque, entonces no le gustó a todo el mundo, era una tecnología que no convencía a todos los fotógrafos y por eso Canon dejó de implementarla, dejó de ponerla en sus cámaras. Y en el mundo digital, como digo, se abandonó por completo y no apareció. Hasta ahora, hasta que con la Canon EOS R3 vamos a volver a disfrutar de esa tecnología. Está claro que con los sistemas de enfoque actuales, que son bastante más complejos, una tecnología sí será más difícil de implementar, en teoría, pero han pasado, como digo, 20 años desde que Canon no lo monta en ningún cuerpo de cámara, así que seguramente ha mejorado mucho y es una de las grandes expectativas sobre esta cámara. Cómo será ese reconocimiento de punto de enfoque con el ojo, el tracking con el ojo, y además, bueno, pues podría ser seguramente muy útil para los fotógrafos que tienen que elegir un punto en fotografía de acción y que tienen que cambiar rápidamente de un punto a otro. Algo que sorprende es que en la nota de prensa, Canon no ha dicho absolutamente nada sobre las capacidades de vídeo de esta nueva cámara. Cuando, por ejemplo, cuando lanzó la Canon EOS R5, se hacía muchísimo hincapié en que era capaz de grabar en 8K, era una de las primeras cámaras de este formato que podía grabar en 8K, y en esta cámara no se hizo absolutamente nada sobre el vídeo. Es posible que los problemas que tuvo la Canon EOS R5 con la temperatura a la hora de grabar en 8K, y ese fiasco, digamos, posterior haya motivado que, en este caso, no quieran lanzar las campanas al vuelo hasta tenerlo muy bien probado, pero seguramente, casi seguro, que grabará en 8K, porque la Nikon Z9 ha anunciado que va a grabar 8K, la Sony Alpha 1 también graba 8K, es decir, que si sus grandes rivales graban en este formato, graban en 8K, es muy difícil que esta cámara nueva no lo traiga. También es verdad que el hecho de ser un cuerpo mayor, con un diseño de mayor tamaño, luego lo vamos a ver, ayudará seguramente a disipar ese calor y a poder mantener la grabación en 8K durante más tiempo. Tampoco se sabe, lógicamente, si no se sabe cómo va a ser en vídeo, tampoco se sabe si lo hará, si será capaz o no de grabar en 8K internamente. Lo hará en la tarjeta o a través de un grabador externo, por ejemplo, un Atomos. Tanto Canon como Sony tienen cámaras que graban 8K internamente. En el caso de Canon, la EOS R5, con lo cual, lo lógico y normal es que la R3 también sea capaz de grabar en 8K dentro del cuerpo de la cámara, directamente a la tarjeta. En cuanto a su diseño, por la imagen que ha mostrado Canon en su página web y en la nota de prensa, podemos ver que es un cuerpo es un cuerpo parecido al tope de gama, al buque insignia tradicional para fotografía, deportes y de acción de Canon. En este caso es muy parecido a la Canon EOS, a la mítica Canon EOS 1D en cuanto a su diseño. Es decir, mantiene un aspecto tradicional pro, aunque claro está, no tiene espejo. En la imagen además se aprecia alguna diferencia con respecto a la 1DX. Por ejemplo, tenemos un botón más. Aquí se ve un botón que en la 1DX no está presente, aunque no se sabe todavía qué función tendrá. Y además también parece que se elimina el receptor de infrarrojos de la empuñadura. No sabemos si eso finalmente será así en la cámara definitiva, pero al menos en el diseño que ha mostrado Canon ese sensor no aparece, no está. Además lleva una empuñadura vertical integrada, igual que la Nikon Z9. Lo que permite un agarre más equilibrado, un mejor agarre sobre todo cuando estamos trabajando con objetivos de larga focal, con objetivos muy grandes y pesados. El tener esa empuñadura nos permite sujetarlos y utilizarlos mejor. Sony no opta por ese diseño. Sony tiene su cámara Alpha 1, es un diseño en el que no lleva la empuñadura integrada, es una empuñadura opcional. Es un agarre que se puede poner, es opcional, pero no viene integrado como si lo llevan la Nikon Z9 y esta Canon EOS R3. El hecho de tener el disparador vertical integrado en el cuerpo de cámara podría querer decir que esta cámara podrá contar con dos baterías o con una batería más grande y así solventar el típico problema de las cámaras mirrorless y es que consumen mucha batería, la batería dura menos que una cámara reflex convencional, sobre todo por el hecho de tener que utilizar siempre el visor electrónico y el consumo de batería que eso lleva. No sabemos tampoco, no indica Canon qué tipo de batería va a utilizar. ¿Utilizará las baterías de la Canon EOS R5 o las de la EOS 1DX Mark III? No se sabe, de momento no se sabe esto. Lo que sí dice Canon es que el cuerpo de cámara va a estar sellado con resistencia al polvo y al agua igual que la EOS 1DX, es decir, la podremos utilizar en exteriores y en condiciones muy difíciles de humedad, de temperatura, extremas, etcétera, sin ningún problema, igual que las cámaras EOS 1D y es algo fundamental para los fotógrafos que trabajan en exteriores, para los fotógrafos de acción o para los fotógrafos de viajes que tienen que ir a sitios lejanos donde el clima es complicado. Canon dice que el cuerpo va a ser totalmente nuevo y de hecho si nos fijamos vemos que el diseño, bueno, pues recuerda un poco a la 1DX, pero no a la 1DX, perdón, pero las formas van a ser más redondeadas, ¿vale? Y además también se ve que la joroba, digamos, arriba, que tiene arriba la cámara, la 1DX por el pentaprisma del visor, en la Canon EOS R3, como carece de ese pentaprisma, se ve muy muy reducida y por arriba es bastante más pequeñita que la Canon EOS 1DX. Canon también ha desvelado que contará con una nueva aplicación de transmisión de imágenes que permitirá transmitir las imágenes desde la cámara hasta tu teléfono, ya sea iOS, iOS o sea Android, de una forma mucho más rápida que hasta ahora y así los fotógrafos, los fotoperiodistas podrán transmitir sus imágenes más veloces desde la cámara fotográfica hasta la redacción de la agencia o de periódico para el que trabajan. Bueno, pues esto es lo que se sabe de momento sobre la cámara, no olvides por favor poner en comentarios cómo te gustaría a ti que fuera, qué crees que va a traer, es decir, cualquier comentario que te parezca importante e interesante para compartir con toda la comunidad de Fotolinfo. Bueno, ¿y por qué Canon hace este anuncio con tan pocos detalles, con muy pocos datos? En realidad nos muestra la imagen de cómo va a ser la cámara, nos dice que va a ser un sensor por primera vez apilado, pero no dice cuántos megapíxeles va a tener, nos da la velocidad, eso sí, 30 fotos por segundo, nos dice que va a tener un autofocus muy rápido como es normal en una cámara orientada a este público, a este tipo de fotógrafos, dice además que va a recuperar el tema de la selección de punto de enfoque por el ojo, el AI-AF, pero ya no cuenta nada más Canon. ¿Por qué no espera hasta tener la cámara y hacer el lanzamiento normal que se produciría, dando todos los detalles de cómo es la cámara, con más imágenes, etcétera? Bueno, pues a mi entender esto lo hace Canon por dos razones. La primera es obligado por la competencia, sin duda, y la segunda es por los Juegos Olímpicos de 2021, que en teoría, si no se cancelan, se celebrarán en Tokio este mismo verano, en 2021, como digo. Antes de hablar de ellos, me gustaría decirte que, bueno, pues como este año no podemos vernos físicamente, me encantaría hablar de esto y me encanta hablar de este tipo de temas, tomando una caña con los amigos o con vosotros, pero como no es posible, bueno, pues podríamos tomar una caña virtual. Si te parece, me puedes invitar a una caña, a una cervecita, aquí en esta página web que ves abajo. Es muy sencillo y de esa forma seguiremos compartiendo estos momentos y me ayudas a mí a seguir generando contenido sobre fotografía que te pueda interesar a ti. Vamos a volver a los dos motivos. El primero, como digo, son los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, en el vídeo sobre Nikon, que te dejo aquí, aquí arriba, en el vídeo sobre la Nikon Z9, cuento muy en detalle por qué son muy importantes para este tipo de cámaras los Juegos Olímpicos y por qué son importantes realmente para nosotros también como fotógrafos. Porque las cámaras, plantean, llevan sus mayores avances normalmente a las cámaras topes de gama que se presentan en los Juegos Olímpicos y de ahí va bajando las gamas hasta que permea todas las cámaras y nos llega a nosotros tecnología que usan nuestras cámaras. Muy posiblemente se utiliza por primera vez en una de estas cámaras tope de gama en unos Juegos Olímpicos. Bueno, pues como digo, puedes ver el vídeo de la Nikon para ver en detalle por qué son importantes y qué es lo que ocurre exactamente, por qué han tenido que lanzarlo ahora mismo, porque lo normal sería sin duda haber esperado. Es decir, como los Juegos Olímpicos se retrasaron el año pasado, seguramente sabrás, se tenían que celebrar en el 2020 pero se retrasaron hasta ahora, lo normal habría sido mantener sus cámaras. Mantener las cámaras topes de gama que tanto Canon como Nikon lanzaron además el año pasado. En el caso de Nikon la D6, en el caso de Canon la EOS 1DX Mark III. Pero todo esto lo ha roto Sony cuando lanza la Sony Alpha 1, que es una cámara realmente espectacular con respecto a la competencia. Entonces tanto Canon como Nikon se quedaban atrás y han tenido que hacer un anuncio, estos anuncios que están haciendo en estas semanas, para decir que a sus fotógrafos que estén tranquilos, que no se van a quedar atrás, que sus marcas siguen innovando y que lo van a poder probar seguramente en los Juegos Olímpicos. La Sony Alpha 1 lanzada este mismo año aúna un sensor de alta resolución de 50 megapíxeles con una capacidad de disparo muy rápida, hasta 30 fotogramas por segundo. Esto es más del doble, prácticamente el doble de lo que hacían las cámaras de su competencia, que normalmente hacen entre 14 y como mucho 20 fotos por segundo. Pues bien, y con sensores de 20 megapíxeles. Sony, como digo, duplica ambos números, ambas capacidades y por tanto tanto Nikon como Canon tenían que responder. Tenían que responder este año muy importante porque son los Juegos Olímpicos en Tokio, como digo. Yo creo que es algo, una acción muy aceptada por tanto de Canon como de Nikon, sus departamentos de marketing, para dar un mensaje de tranquilidad a los fotógrafos y decir, tranquilos, nosotros vamos a sacar un pedazo de camarón este mismo año. No os paséis a Sony, quedaros con la plataforma en la que estáis trabajando, quedaros con Canon. Y además, teniendo en cuenta que los fotógrafos, para cambiarse de plataforma no es solo cambiar un cuerpo de cámara, sino que es también cambiar objetivos muy muy caros, objetivos para fotografía de sujetos lejanos y muy luminosos, tipo el 300mm f2.8, un 600mm f4. Objetivos, como digo, muy muy caros, una inversión muy gorda que hay que pensarse muy bien antes de cambiar a otra plataforma. Y nos queda saber el precio de la cámara. Canon no ha desvelado cuál será este. Seguramente no va a ser una cámara para nada económica o barata. Este tipo de cámaras son cámaras profesionales que se recuperan, se amortizan a lo largo de varios años de trabajo y lo normal es que rondes yo creo el mismo precio que una EOS 1, que la EOS 1 de X-Mark 3. Es decir, pues entre 6.000, 7.000 euros. La única que era un poco más barata de estas características era la Sony Alpha 9 Mark 2, que costaba como 4.000 euros, 4.500 euros. Pero cuando Sony lanzó la Sony Alpha 1, se pasó, digamos, al segmento de este tipo de cámaras y también se ubica en torno a los 7.000 euros. Yo creo que la EOS R3 se va a mantener en ese precio. Espero que no lo suban con el cambio a ser una cámara sin espejo. Yo creo que lo mantendrá y estará así en un segmento de precio similar al de la Nikon D6, la Canon EOS 1 de X-Mark 3 y posiblemente la Sony Alpha 1 y posiblemente la Nikon Z9. ¿Cuándo llegará al mercado esta cámara? Lo lógico y normal es que esté disponible para probar para escenas de fotógrafos durante los Juegos Olímpicos. Es algo tradicional o es algo normal con este tipo de cámaras orientadas como digo a fotografía de deporte, a fotoperiodismo, a fotografía de acción, que se suelen probar en las Olimpiadas, se suministran decenas de cámaras. Para mí, a mi entender, van un poco justo, tanto Nikon como Canon para los Juegos Olímpicos de este año. Van a tener que correr y acelerar el proceso porque además la cámara que lleven a los Juegos Olímpicos no pueden ser prototipos, deben ser cámaras plenamente funcionales. Imaginaos que están fotografiando un evento deportivo que es fundamental, es el más importante del año y la cámara falla por algo, entonces digamos que la marca se vería comprometida realmente, no puede ocurrir esto. Después, lo normal es que tarde bastante en llegar al mercado. Lo más posible es que lleguen para... se anuncia a lo mejor que empieza la disponibilidad para otoño, pero quizá incluso hasta primeros del año que viene no se pueda comprar con una cierta facilidad. Tampoco son cámaras baratas, como sabemos. Bueno, pues además de... además de la cámara en los Juegos Olímpicos pienso también que se van a probar, se van a utilizar los dos nuevos teleobjetivos que se han anunciado. Hoy Canon ha anunciado tres nuevos objetivos para la montura EOS RF. En concreto, dos de ellos son teleobjetivos típicos para fotografía de pontes y fotografía de fauna. Son el 400mm f2.8 y el 600mm f4. Estos dos, como digo, seguramente se puedan utilizar tanto en las olimpiadas junto con la nueva cámara con la EOS R3, para que los fotógrafos puedan hacer pruebas y ya, digamos, haya un eco en el mundo de la fotografía sobre la nueva cámara con los nuevos objetivos y podamos en los mismos Juegos Olímpicos ver imágenes tomadas con esta cámara. Si te fijas en la foto puedes ver que es el mismo objetivo que el actual para la montura EOS EF, pero con una montura adaptada, que en este caso es de aluminio pulido, que podéis ver en la fotografía, donde se acopla con la cámara. El objetivo, como digo, parece muy similar y tampoco es malo porque son objetivos que su última versión ha salido hace poco, hace creo que un par de años y funcionan muy bien, pero no son objetivos diseñados específicamente para la montura EOS RF. Y eso se nota. Quizá en el futuro lo hagan, en dos o tres años veamos ese tipo de objetivos para montura RF, junto con los otros dos teleobjetivos que faltan, típicos del formato, típicos para este tipo de fotógrafos de gran longitud focal y muy luminosos, que serían el 300mm f2.8 y el 500mm f4, de los cuales Canon no ha dicho nada, no los ha anunciado, por lo cual podemos entender que no van a estar en los Juegos Olímpicos y que se anunciarán más tarde, quizá el año que viene. Y quizá también ya diseñados para la montura RF. El hecho de que tanto el 402.8 como el 604 que se anuncian hoy sean prácticamente el mismo objetivo o directamente el mismo objetivo que la montura Canon EF, se nota también en que tienen cinco pasos de estabilización, que es lo que tiene el objetivo para EF, pero no llega a los ocho pasos a los que llegan los objetivos para montura RF cuando se sincronizan con una cámara que es mirrorless. En este caso no ocurre. Bueno, pues además de esto, Canon ha presentado otro objetivo, un tercer teleobjetivo que ya no está tan enfocado al mundo del fotoperiodismo, que es un objetivo macro, el 100mm f2.8 macro, que incorpora un par de novedades creo interesantes que merece la pena reseñar y contar. El primero es que cuenta con un control SA, llama Canon, un control de la aberración esférica, un poco parecido a lo que hacía Nikon con los objetivos DC hace años, porque últimamente tampoco fabrica ninguno de este tipo. Permite que cambiando esa aberración esférica podamos tener un bokeh o un desenfoque, que es como lo llamamos normalmente en fotografía. Ahora últimamente se ha puesto muy de moda el nombre de bokeh. Un bokeh diferente, con un carácter diferente y más o menos nítido. Además, lo segundo muy importante para este objetivo macro, y yo creo que más importante de todo, es que va a ser el primero con esta longitud focal que supera el índice de reproducción 1.1. Va a llegar hasta 1.4 por. Por tanto, nos podremos seguramente acercar un poco más al sujeto y al final lo que vamos a conseguir es tener un sujeto más grande en la fotografía final, que con un objetivo de 100 o de 105mm macro convencional. Es un objetivo con muy muy buena pinta para fotografía macro, y este sí además, este sí que es un diseño para la montura RF y por tanto puede llegar hasta 8 pasos de estabilización con algunas cámaras mirrorless de Canon. Como veis, Canon va literalmente a saco con el ecosistema mirrorless, con su montura nueva Canon RF, y todos los años introduce tanto nuevas cámaras, que introduce varias cada año, como nuevos objetivos para llegar o incluso sobrepasar en algunos casos ya a la montura tradicional de Canon, al ecosistema de Canon EF. Obviamente, con un anuncio como este quedan muchísimas dudas por despejar. No sabemos cuántos megapíxeles va a tener el sensor, las baterías cómo va a ser, cómo va a grabar en vídeo... Pero bueno, esto es lo interesante, ¿no? Canon nos da este aviso ya de que va a sacar un pedazo de camarón. Cuéntanos abajo en comentarios qué te parece, qué opinas de la Canon EOS R3, cuál crees que será su precio, y también cómo piensas que va a ser su sensor. Además, yo creo que el hecho de haber lanzado esta cámara con el nombre EOS R3 quiere decir que va a haber una por encima, la EOS R1. ¿Cómo piensas que va a ser esa cámara, ese pedazo de cámara? ¿Piensas como yo que va a ser una cámara de altísima resolución para fotografías que no necesiten tanta rapidez, pero sí mucho, mucho detalle? ¿O va a ser una cámara, no sé, más rápido que la EOS R3, por ejemplo? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué es lo que piensas? Dime qué te parece. Si te ha gustado el vídeo, ¿quieres estar al día de las novedades sobre fotografía? Bueno, pues no olvides darle al botón de suscribir, darle también a la campanilla para que te avise cuando lancemos el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, amigos! ¡Suscríbete al canal!